Que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y consumía paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Ándamecí! 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 ¡Dónde llega el agua! ¡Ándamecí! 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 ¡Ándame no vea para sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá en el agua y por la mañana voy a subir yo